La virtual candidata de la oposición, Xochitl Galvez, acudió a uno de los centros de acopio que instaló la Cruz Roja en la Ciudad de México, a expresarse sobre los efectos del huracán Otis y grabar a los asistentes. La presencia de Galvez causó la incomodidad de los voluntarios quienes le dijeron, aquí se viene a ayudar, no a hacer política. Al acudir al centro de acopio en donde hizo un llamado a sus simpatizantes a que donaran víveres a la Cruz Roja para apoyar a los damnificados de Guerrero, enfatizó que se pudieron haber evitado las pérdidas humanas haciendo albergues temprano. Al ser entrevistada por medios de comunicación, la aspirante presidencial evitó responsabilizar al gobierno de lo ocurrido, sin embargo, destacó su proyecto. Luego de la difusión del video en donde los elementos de la Cruz Roja se expresan contra Galvez, Gerardo Fernández Noroña se lanzó contra ella. Se monta Xochitl Galvez en la tragedia y que la desmontan en la Cruz Roja, señaló el diputado en su cuenta de X. Asimismo, diversos usuarios se sumaron a las críticas destacando que los voluntarios trabajan para ayudar al pueblo de Guerrero, mientras ella solo fue a estorbar y a grabar un spot de campaña. Gracias por ver el video.